Seguimos en Barranquilla porque allí a plena luz del día, en el norte de la ciudad, fue atracado el jugador del junior Fabián Zambuesa. El futbolista argentino, tal como lo captó una cámara de seguridad, estaba en su vehículo al frente de un edificio con su hermano, al que había recogido en el aeropuerto, procedente de México. Cuando delincuentes, uno en moto y otro caminando, lo intimidan con arma de fuego y lo despojan de dos relojes Rolex y un anillo de oro. El hecho ocurrió en una zona donde está prohibido el parrillero en moto.